Bueno, pues otro día en la ITV Además he venido con una moto que quería enseñaros Una Kawasaki muy chula Espera, ¿una Kawasaki o una Honda? ¿Qué tenemos por aquí? Opinad Kawa U Honda Seguimos leyendo, ¿qué pone por aquí? 16 válvulas, la chapita con la contraseña de homologación Vemos los cilindros 4 colectores, 4 cilindros Y la rampa de 4 carburadores Entonces, ¿qué será esto? Os lo digo, esto es una Honda Una Honda CBX400, súper extraña Parecen frenos de tambor Son de disco, disco ventilados Y esto por fecha Es decir, ya sabéis Honda es una marca japonesa Aquí teníamos las sanglas, míticas sanglas Pues se dice que Honda copió a sanglas En este sistema de refrigeración Por decirlo de alguna manera Para el disco No resultó muy eficaz Así que solo lo veréis en modelos CBX400 y 550 Quizás en alguna otra Pero no salieron muy recomendables El mantenimiento Las prestaciones eran insuficientes Y el mantenimiento Pues bastante tedioso Es decir, habría que desmontar todo Imaginaos, para acceder al propio disco Así que es muy chulo, muy chulo Pero de efectividad Pues bueno, se ve que Ahí radican las pruebas, ¿verdad? Entonces, una moto CBX400 También destaca esta moto Por el mono amortiguador Versión ProLink La moto está sucia Nos la trajo el cliente para servicio de ITV Y qué más iba a comentar Tiene un sistema ProLink Como la CBX150 Y la CBX1000 ProLink La que tiene todo el carenado De CBX1000 Estarían las del año 78-79 Que serían las de doble amortiguador lateral Que son más cotizadas Y luego estaría la ProLink Con este mismo amortiguador El mismo sistema El carenado Que se cotizan algo menos Como un 20-25% menos Que las de primera serie A día de hoy Hay dos CBX1000 Anunciadas en el anuncio Estamos hablando de 2021 Mayo Y bueno, finales ya Y una pide en 15.000 euros Matriculada como vehículo histórico Y la otra pide en 20.500 Las CBX1000 Ya sabéis que nosotros tenemos dos en el taller Y por ahora no tenemos intención De venderlas Si una me la quedaría yo Que llevo reservándomela Cinco años ya Se dice fácil Y la otra la conseguí Pues para mi padre Si algún día las anunciásemos a la venta Las anunciaríamos En el canal de YouTube Y luego las publicaríamos seguidamente En Mil Anuncios También en Wallapop Por ejemplo Acerca de la moto He venido para No ha sido un proyecto de homologación Sino que ha sido una ITV convencional Entonces, bueno Lo primero que voy a hacer es Retirar todo esto Ya veis el casco NZE Voy a quitar primero los papeles En los que se muestra ITV 2023 Ya sabéis que las motos Tienen ITVs cada dos años Esta es la mochila del colegio Vamos, que tiene Sus 20 años ya Esta mochila Y así la puse Así me puse el nombre En la mochila Para distinguirla Y el casco NZE Que por cierto Es de los vídeos más vistos Hice un vídeo aquí mismo También en ITV Con la moto Buell Grabé el casco Lo puse como fondo Como pantallazo Para el vídeo Y madre mía Va por las 90.000 reproducciones Así que nuestros vídeos Más vistos Y ahora lo que estaba comentando Acerca de la propia moto Seguramente digáis Uf, vaya antenas Pues sí Son feas Son gigantes Son las de ITV Por decirlo de alguna manera Los neumáticos Os pueden gustar más o menos Son efecto balón Alguno dirá Pues yo prefiero de carretera Pues para eso están los gustos Las preferencias Las prioridades Y los presupuestos Se influye todo ¿Qué más? El depósito ¿Por qué hemos puesto Kawasaki? Porque nos apetecía Por un poco vacile Es una moto Si ya es rara de por sí Es una CBX 400 Pues aún así Nos hemos enrevesado Con Kawasaki El freno este La verdad que esta es una moto Que descoloca Pues al 99% de la población Fue de nuestras primeras motos Que la customizamos Para nosotros Para después venderlas Es decir No fue un proyecto bajo encargo Y finalmente Encontró comprador Se queda por la zona norte No vamos a dar nombres Por confidencialidad Respeto, etc Y bueno Esta es la moto De la que guardamos Muy buen recuerdo 400 centímetros cúbicos Cuatro cilindros Enfoco al escape Que es un escape Patatero Bananero Pues para la ITV Muy capado Silencioso Lo que si están cambiados Son los colectores Que son de la marca Marvin Y aquí bueno Tenemos adaptado este Pues ya imagináis Para que Para cumplir con los Índices O con los decibelios Permitidos Aquí tenemos también Una especie de apaño Porque esto no sería Lo suyo Sino que esto está pensado Para la ITV Cumplir con la verticalidad De la matrícula Luego ya Por el tipo de neumáticos Que se colocaron Voluminosos Afectó al soporte Original de la moto Y esto ha hecho Que tengamos que Desplazar la matrícula Un pelín más atrás Por lo demás Caja de filtro Del aire Colocada Y por qué Y por qué hace que Sobresalga tanto Porque el depósito Original de la moto No era este Sino que era Uno más ancho Voy a poner aquí En esta visión Ocupaba De cilindro De lado a lado Entonces al haber Puesto un depósito Más estrechito Que hace a su vez Que la moto Parezca más gorda También hace que Sobresalga A propia caja Del filtro Pasando por vista Lateral El guardabarros Al igual que Os pueden gustar Ruedas de carretera Es decir Con sin taco Algunos preferiréis El guardabarros En alto Otros más bajito Cuestión de gustos Asiento biplaza Justificado con el biplaza Con un asidero Que se ancla de esta manera Ya sabemos todos Que nadie se agarra Al asidero Cuando se va De acompañante Mismamente porque Habría que ir Como pillado por aquí Y vamos Que no tiene mucho sentido Pero bueno Así se justifica Tema burocrático Y si se quedan contentos Pues se hace de tal manera Vamos A la llave de contacto Recolocada Aquí no es la posición original Contacto Se iluminan las luces Aquí tenemos Las luces Para ponerlas En posición y cruce En el puntito Sería En el punto Para arrancar Donde el alunfar Está apagado Se ve que está con cola Porque esta al final Es plástico De 40 años Y bueno Se queda más sensible Terminándose por Desgastar Mirador del aire Que no hace falta Accionar Porque acabo de salir Del ITV Y botoncito Veamos Antes que nada Grifo de gasolina Posición horizontal Off ¿Veis la flechita? Res arriba On abajo Lo dejamos ahí No on Aunque estará a punto De res Reservar Lo dicho Botón Escape silencioso Con la moto Arrancada Luces A ver La moto es una Preciosidad La verdad que tiene Un conjunto Ahora le quitamos Las antenas Le cambiamos el escape Fuera la caja De filtro del aire Y matricula A su sitio Y vamos De las motos Más bonitas Que hemos hecho Yo creo Además para ciudad Es muy escurridiza Cuatro cilindros Ojo Esto empuja Que no veáis Si queréis ver vídeos En Youtube Veáis Esta por ejemplo Se trajo desde Italia Así como curiosidad Es un modelo japonés Que fue Italia Y después se importó A España Y como veis La matrícula Es DSL A día de hoy No se puede Rematricular Una moto de esta Sin hacer histórico Pero hubo un periodo DSL Que viene a ser 2000 2008 No antes 2006 Por decirlo de alguna manera 2005-2006 Pues en este periodo Se permitía importar vehículos Y había más facilidades Para su rematriculación Para su importación Se aprovechó Se trajeron varios vehículos Tenemos por ejemplo Una Kawasaki Max 3 500 200 Que esta se trajo En este mismo periodo Y de Italia Coincidencia Y bueno Eso era modo curiosidad Que hubo un gap De tiempo En el que se permitía O era más fácil De importación Como veis Las piñas son originales Aquí se guardan Los fusibles Estos son Semi manillares Se anclan directamente A la barra Aquí tendríamos Las luces de intermitencia Este se llama Piloto Pates Que lo quisimos poner En cronado Para que hiciera fuego Con el faro delantero Se podría poner Un faro negro E igualmente acompañar Con un piloto negro Fue nuestra decisión Nuestro gusto Y en cuanto al sonido Y tal Pues bueno Ya veis que la moto Tiene buena chicha Luego No desahoga También con esta cola De escape Y de velocidad Tope X Digamos que Se resta Un porcentaje Como del 20 O 30% Es decir No alcanza A subir tan bien De vueltas Debido a las restricciones De este escape Al igual que el freno Delantero De disco ventilado El trasero Más de lo mismo Molan mucho Las motos De monoamortiguador Porque consiguen Hacerse Asientos Efecto volado Por decirlo De alguna manera Las que tienen Doble amortiguador Taparían la visión De la rueda Aquí este escape Pues molesta Bastante Visualmente Ya veis que Aquí termina La parte cromada Del Marvin Que sería un Marvin Race Está muy bien Esta marca Es una marca mítica Y sigue comercializando Escapes A día de hoy Hace reproducciones Y los hace fieles Al estilo original Y la verdad Que a nivel prestaciones Está muy bien Los hay homologados Y no homologados Y eso Que son Son bastante oportunidad Son escapes Interesantes Luego había escapes De época Pues por ejemplo Laser Sebring Kerker Estas marcas Pues ya Hacia los años 80-90 Pues desaparecieron Varias Y luego Pues las marcas Actuales Que ya conocéis Mi Akrapovic SC Project Han ido Renaciendo Varias Leo Vinci Por ejemplo Fue una de las Clásicas Que termino Cerrando Como todo Evolución Siempre me decís Trae un trípode Graba la moto Más lento Tal Se agradece En todos los comentarios Pero bueno Hago Hago lo que puedo Tengo ITV Voy a poner el móvil En el suelo A eso me refería Con el trípode Y grabaré Pues una mini vuelta A la moto Para que la veáis En acción A ver que tal se ve Así Voy a aprovechar Mejor el casco Voy a aprovechar Y grabaré Y grabaré Y grabaré Y grabaré ¡Suscríbete! Una moto de 400, un poquito te queda, sí que te queda, pero a nivel potencia creo que va muy bien. Y yo creo que ya no me dejó nada, ¿verdad? Así que con el vídeo hecho, me pongo el casco, me pongo la mochila y desaparezco. Voy a grabar una cosa más, neumáticos en pulgadas 4.018 y para que sepáis MT43 de la marca Pirelli. Así que como dicen en la Warner, eso es todo amigos.